Bueno, hoy estamos con Luis Bellini. Creo que todos lo conocen. Lo conocen por sus fotos, lo conocen por compartir, lo conocen por grupos que tienen. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo estás, Luis? Por suerte, Virgo Adelope. ¿Estás bien? Me conoce más por loco que por... Me faltó esa, pero no la quería decir. No, está, está. ¿Por qué te dicen por loco? Yo soy un loco lindo. Para algunos, para otros cálculo que no, pero bueno. No, no, soy de la gente que es un grupo muy lindo, muy divertido, realmente. Que no ven la vida tan negra y le dan un toque de humor. Y eso es muy lindo. Bueno, mucha gente, muchísima gente de Fotorrevista, es así. Hace cuatro años que estás en Fotorrevista. Cuatro, sí. Cuatro años. Enero del 13. Del 13. ¿Cómo llegaste a ella? A través de Rubén Blasquez, un compañero de trabajo. Estábamos justamente discutiendo con otro muchacho, que yo lo cargaba por las fotografías que tenía, le mostraba las mías. Y él pase y me dice, che, ¿por qué no lo pones en Fotorrevista? Te me explico cómo era más o menos la cosa y, bueno, me enganché. ¿Y cómo te sentiste? Me enganché y es un vicio ella. No me digas. ¿Un vicio es un vicio bueno o malo? No, bueno. Para mí es un cable a tierra. La fotografía. Aparte de encontrar fotos, millones que hay. ¿Qué más encontraste en Fotorrevista? Un grupo, sobre todo afinidad, un grupo muy lindo de gente. Como todo grupo, hay veces que hay diferencias, pero por lo general es toda gente muy sana. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Vos no estudiaste fotografía? No, para nada. ¿Desde cuándo te inclinaste a expresarte con la fotografía? ¿Y por qué le digo expresarte? Porque tenés una forma. Tenés fotos alucinantes. Me alucinás con algunas fotos porque digo, ¿cómo se le ocurrió? Y tenés otras fotos que son unas instantáneas perfectas. Y tenés otras que no son tanto. Bueno, explícame un poco cómo es eso. ¿La diversidad? Justamente yo creo que es la falta de profesionalismo que te lleva tal vez a distinguirte de otra manera. Pero a buscar... Pero tenés algo definido que cuando armás me componés. Sí. Bueno, justamente esa es la forma que tengo de diferenciarlo. O sea, capaz que no manejo mucho el tema de la luz, de la composición. Entonces busco a través de la forma, del collage, llamar la atención. Nada más que eso. Llamar la atención. Claro. Te iba a decir, llamar la atención y estar siempre presente con la fotografía. Totalmente. Ahora, ¿cómo alucinás cuando me armás esas fotos? Porque las conozco prácticamente todas. No, porque, no sé, salen. Hoy, por ejemplo, no sé, estábamos hablando con el grupo al que le estaba diciendo que iba a estar en la entrevista y Hernán me decía, ojo que va el psicodélico de Bellini y el mal medicado, hay que ver qué hace. Y bueno, justamente hice una foto que capaz que mañana la pongo, que se va a llamar Entrevistas. Es una foto bastante especial, muy psicodélica, y me salió así. Te sale, no sé, fluye las cosas. O sea, siempre tenés un parámetro, un eje, que como yo siempre digo, a veces es la modelo. Esa máscara de boca colorada que pongo, que surgió de una foto de una escultura en Praga, que la tengo como modelo. La tengo como modelo para empezar a jugar. ¿Qué tipo de fotografía te gusta hacer? ¿Naturaleza, documental, paisaje? Urbana. Urbana, te gusta urbana. Me gusta, me... Pasé del... La parte del paisaje me gusta mucho si hay arquitectura. No, si se fija, no tengo muchas fotos de naturaleza. Sí, sí, me fija. Entonces, me gusta mucho el urbano. Me gusta mucho el urbano. Me gusta mucho la arquitectura. También hay una parte de mí que hay un arquitecto frustrado, tal vez. ¿Estudiaste arquitectura? No, 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 pero trabajé mucho en empresas constructoras, con lo cual... Hay una inclinación. Hay una inclinación. Entonces, yo veo mucho la forma. Y escúchame, y cuando no tenés esas fotos, o siempre tenés la foto que vas a poner en el día, cuando no la tenés, ¿me andás rebuscando para hacer esos collages? No, por lo general siempre tengo la semana armada. Ah, ¿qué? Que nunca cumplo. No, ¿cómo es eso? Por lo general siempre tengo 5 o 6 fotos que voy a poner en la semana, pero siempre, en el transcurso de la semana, genero otras que son las que van a suplir ese tipo de fotos. Mirá, hay un dato que el otro día cuando puse la foto 1500, me puse... Sí, sí, tenés 1500 y pico. 1500 y pico. Entonces, cuando puse la 1500, dije, a ver, ¿cuántos días hace que yo estoy en fotorrevista? No me acuerdo bien, pero hice el cálculo y era 1535. Sí. Entonces dije, 1500 fotos en 1535 días, tuve 35 solamente ausente, pero creo yo que fueron más ausentes. Lo que pasa es que hubo veces, por ejemplo, cuando la amiga... Hubo tiempo que no aparecías, que yo estaba preocupada, que decía, ¿qué pasa a la Avellini? No, no, por lo general cuando no aparezco es cuando estoy de vacación. Ah, bueno. Trato, ahí hago producción. Una buena ausencia esa. Ahí hago producción. Ahí hacés muy buena producción cuando te vas de viaje. Sí. ¿Y qué es lo que te buscás en la fotografía cuando... ¿Qué me querés mostrar? ¿Es el viaje, es la arquitectura, es el lugar, es el costumbre? ¿Qué es lo que mostrás cuando...? A ver, básicamente lo que quiero hacer, o sea, no sé si tengo tanto ego de mostrar. O sea, capaz que lo que más me gusta a mí es, yo lo que hago con la fotografía... Tengo una mente fotográfica, por ejemplo. Entonces, yo me acuerdo de todos los viajes a través de la fotografía. Entonces, yo digo, en tal lugar estuve, tal día, tal fecha, está la vuelta, tal... ¿Por qué? Porque cuando voy, por lo general, no sé, promedio, si me voy 21 días de vacaciones, saco 7000 fotos. Para que te des cuenta... De las 7000 fotos que saco, por supuesto, es como darle un ametrallador a un mono, ¿no? Alguna buena tiene que salir, porque una, una, una más... ¿Cómo almacenás todo eso? Uy, pierdo muchas cosas. Me resultó difícil buscar hoy, por ejemplo, las 100 fotos. ¿Es resultado difícil? Me resultó difícil buscar las 100 fotos. Después, cuando me quise acordar, había encontrado 200 para traer. Me costó bajar esas 100 fotos para traer. O sea, ¿te das cuenta qué difícil es seleccionar? Pero no, ¿sabes lo que me... Lo que me di cuenta? Que las que terminé seleccionando, la mayoría son las que puse en el... en la web. Con lo cual... A ver, veo que no... Que publico, que pongo toda la carne en el asador. O sea, que no, no, no escondo nada. Eso es una parte interesante. Fue la... Esta selección me sirvió para eso. Sirve mucho. ¿Cuánto imprimís de esas fotos? Oh, casi nada. ¿Por qué? No sé, porque ¿sabes cuál es el tema? Sí, me encantaría imprimirlas. Pero tampoco me gusta que estén... Si las imprimo tienen que estar puestas. Para tenerlas en un cajón no las disfruto. Las disfruto más cuando las veo en una pared. ¿Tenís muchas colgadas? No. ¿Regalás fotos? Sí. ¿Marcadas como regalos? No, por lo general capaz que no marcadas, pero regalos. Ahora, me estás diciendo de que no imprimís. ¿Tenés fotos importantes de tu vida guardadas en la computadora, en discos rígidos? ¿Y si le pasa algo a esos...? Al piste perdiste como... ¿Eh? Al piste perdiste. Eso es un grave problema, ¿no? Bueno... Tenés fotos importantes, indudablemente, de sentimiento. Totalmente. ¿Y por qué no las imprimís? Y sí, es algo... Tal vez generacional. Es generacional. Tal vez generacional. Mi amor hacia la fotografía empezó muy tarde. ¿Cuándo empezó? Y te diría que prácticamente fue en el 2009. ¿Por qué? Cuando me compro la primer Reflex. ¿Por qué? ¿Y por qué te compraste la primer Reflex? Me compré la primer Reflex porque viajé a... No me digas que porque salía barata en algún lugar. No, 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 no. Antes tenía una minolta que realmente me peleaba con la minolta. ¡Maravillosa! Totalmente. Las amo las minolta. Pero me peleaba. ¿Por qué? Porque por lo general se me velaban todos los rollos. Pero no era un problema de la máquina. No, no, era un problema mío. Por eso cuando salió la Reflex, para mí era como tocar el cielo con la mano. Bueno, apóntame, ¿cómo es que se te velaban? Porque ponía mal el rollo. Ponía mal el rollo. Era. Soy un nabo. Un nabo. ¿Qué lo ponías al revés? ¿No le enganchabas? ¿Qué hacías? No, no, no. No me acuerdo específicamente cuál era el problema, pero el problema era yo. Entonces te decidiste por... Por la Reflex. Por la Reflex. Y justo viajaba a Estados Unidos, a Nueva York. Donde hacía prácticamente ocho años que no iba. Y... Y siempre me quedó esas imágenes para sacar en plan... Blanco y negro. Así que bueno... ¿Te gusta más blanco y negro o color? Para algunas cosas el blanco y negro, para otras cosas el color. Y lo que estoy haciendo mucho ahora es combinar el negro con el color. Que creo yo que hay que ir hacia eso. Bueno, seguime contando con tu primer Reflex. ¿La compraste en Nueva York? La compro en Nueva York. ¿Cuántas fotos acá? No, ahí no saqué muchas. No, no, ahí no saqué muchas porque aparte fui en un invierno donde había que sacar fotos con cuatro grados bajo cero. Y con guantes. Y con guantes. No, no, me sacaba los guantes para sacarlas. Pero donde empecé a sacar muchas fotos fue en el otro viaje que fue en el 2010. Y ahí fue la primer foto que fue la foto que yo creo que es... La primera foto que puse en fotorrevista para mí fue una de las fotos más lindas que saqué. En San Francisco. Y eso fue lo que... Pongo la primera foto en fotorrevista, sale como foto del día. De foto de revista dije, uy, estos chicos me los como crudo. Y no, la verdad que no. Falle. Vos tenés que ir superándote a vos mismo. Bueno, eso falle, falle, falle. Porque es lo que mucha gente no interpreta. O sea, si salí foto del día, Yo, al otro día o al mes, vos, no sé si te vemos las fotos todos los días, todas las fotos en grande. Y si fuiste el día anterior, la que me ponés hoy tiene que ser mejor que la que me pusiste ayer. Es la forma de ir creciendo. Sí, bueno, pero... Yo tengo el límite de justamente no saber, no saber manejar muchas cosas dentro de la fotografía. Con lo cual, ¿Cuáles son los límites? Porque hoy en día no hay límites. No, pero no manejo, no manejo la luz. Y para mí... La fotografía es... El hecho de la luz. Justamente eso. O sea, a ver, hoy por hoy te diría que es mi frustración. Pero, por otro lado, me decís, ¿por qué no lo haces? Sí, porque no tengo el tiempo que me gustaría darle al estudio. Entonces siempre me pongo algo, digo, bueno, capaz que la materia pendiente, que el día que me jubile, lo voy a hacer, lo voy a salir. Ahora te voy a hacer una pregunta al revés. No es porque no tengas tiempo, porque te puede... Uno cuando quiere, se hace tiempo. No es mostrar lo que realmente sentís. Porque la fotografía es eso. Estás mostrando lo que querés, lo que sentís, cómo estás. La fotografía habla. No será que... No, yo saco esta fotografía y quiero mostrarla así. Y no estás buscando tanto lo de la luz después de dedicarte a lo técnico. No, no, me hubiese gustado saber eso. ¿Te hubiera gustado? Sí, sí. Y capaz que hasta me hubiese gustado haber vivido... La analógica. Claro. Maravilloso. Yo me estoy enamorando de nuevo de la analógica. No, por eso. Capaz que me hubiese gustado esa idea. En Europa hay un gran movimiento por lo analógico nuevamente. Porque es real, o sea, hacé mucha fotografía con la digital. Pero, no imprimís. ¿Y cómo es el soporte? Sabemos, porque la fotografía analógica, tenemos fotografías de hace más de 176 años. Guardadas en un cajón, en un museo, en un archivo. Pero, todo lo que es digital, no tenemos todavía experiencia. O sea, ¿qué pasa? El día dentro de 50 años, ¿la tendremos? Mira, yo cada tanto te digo, enchufo el disco para saber si funciona. Bueno, y digo, hago así, bien. Ahora, algún día posiblemente me lleve una gran decepción y deje de funcionar. Nosotros ya tenemos una gran decepción con uno de dos peras. Sí. Fíjate, ¿no? O sea, y bueno, y ya, como va avanzando la tecnología, los CD, no te los le vas con los nuevos programas. No te los lee. O sea, los DVD sí, pero los CD, no te los lee. Sí. A ver, técnicamente, por suerte, también se avanzó bastante en tratar de recuperar muchas cosas que antes se perdían. Pero también dentro de ese recupero capaz que recuperás lo que más amado de todo. O capaz que no. Bueno, contame una cosa. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Con todas las redes sociales. No. Facebook no. Me llevé una gran decepción con Facebook. de más data. Tuve, tuve, podría haber tenido un problema si no tenía la familia que tenía. La familia que tengo, no que tenía. Te iba a decir que yo sepa tenés tu señora o tenés tus dos hijos. No, por eso decía así. Y tenés nietos. Lo que pasa es que los llevé a esa, a la época del problema que tuve, ¿no? ¿Se puede saber qué problema tuviste? Me apareció un hijo sin tenerlo. Muy cómico eso. No, no, me aparecía una señora que yo ponía muchas fotos sobre todo de la familia, de mis nietos, y me apareció una señora diciendo qué lástima que no quieras a tu hija como... De terror. ...como querés a tu familia. Bueno, la familia supo comprender, aparte yo jamás negaría algo así. así que decidí dar de baja... No serías como el político que niega la voz. No, 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 no tiene nada que ver con ese señor. Pero no le pude dar de baja porque Facebook no se puede dar de baja, pero estoy con otro nombre. y la verdad que WhatsApp me manejo poco con algunos grupos nada más. Y nada más, no tengo Instagram, no tengo Twitter, no, trato de aislarme. Siendo una persona que trabaja a nivel alto de conocimiento, ¿no? O sea, vos sabés que eso se da muchísimo que la gente en el mundo, los CEOs, las grandes personas que manejan grandes empresas tratan de no usar las redes sociales ni nada de eso. Incluso los teléfonos, los Nokia 3310 ahora vienen con furor, ¿no? Porque a muchos nos maltrató las redes sociales. No, a ver, el teléfono celular nos maltrató ya. No, va por más. El teléfono celular lo que hizo es que no podemos disfrutar de unas vacaciones. Antes uno se iba de vacaciones, en la época que no había teléfono, iba y dejaba el teléfono del hotel o el teléfono del lugar que alquilaba al trabajo y sabía que lo llamaban solamente si había un problema. Cuando sonaba el teléfono, mamita, agarrate, uno se miraba con la familia y decía, me parece que me tengo que ir. Ahora el teléfono está constantemente llamando, todos los días. ¿Le das esa utilidad a vos? No, no, pero no me queda otra. No queda otra. O sea, te tiene sujeto a lo que es el avance. Exactamente. No, 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 en ese sentido no puedo. Me voy de vacaciones y tengo la libertad de poderme ir. ¿Cómo, cómo, vos sos una persona de 50 y pico de años? 61. Bueno, te quería restar un poco de años. ¿Cómo ves el avance este de los últimos 6, 7, 10 años de la tecnología? ¿Cómo nos está llevando puestos o nos está llevando bien? No, nos va a llevar puestos. Yo creo que, a ver, en todo lo que es salud me parece que bienvenido sea porque se avanzó bastante en todo lo que es imágenes y creo yo que eso ha dado un salto cualitativo importante y creo yo que ojalá siga avanzando. En el resto de los temas me parece que hay que involucionar y no evolucionar porque si no nos va a llevar puestos todos. Si no, uno se va a quedar sin trabajo, va a ser un robot y va a trabajar por él. Es cierto. ¿Tu familia te apoya cuando te dedicas a la fotografía? Sí. ¿Sí te apoya? Sí, porque sabes que es el cable a tierra que tengo y la verdad que estoy y le dedico mucho tiempo más más de lo que uno piensa. ¿A la fotografía? Acompañado por la familia. Ah, desde ya. O sea, ¿te acercó más todavía? Sí, comparten conmigo lo que pasa que yo me aislo mucho cuando empiezo con el tema de fotografía. Todos tenemos esa manera. Pero nos encanta estar rodeados. Ah, seguro. Aunque no hablen, ¿viste? No, cállate la boca porque estoy haciendo esto porque nos encanta que estén al lado. O llamarla para decir, ¿qué te parece esto, mi amor? Sí, que es un poco la versión que me va a ir bien o me va a ir mal el asunto. Sí, no, que por lo general cuando uno es parte, es el primer, cuando uno tiene algún tipo de dudas es la primer sensación de saber qué puede pensar el resto de la gente. Escuchame, dentro de esa gavilla que hay, porque es una gavilla que hay de characheros, de jodones, en fotorrevistas. ¿Quiénes son tus secuaces? Hay varios, está de los masculinos, digamos, está Hernán, el maldivio, Mansur. Un amor, son unos amores. Después está el cabrón del magno, Carlos. Que va a ser jurado en el proceso. Que va a ser jurado, si traté de decirle a ver si por un par de pesos podía llegar a darme un premio, pero estamos negociando, estamos negociando. Mirá que yo soy la otra y después hay otro que viene. Yo creo que eso se va a tener que dedicar él porque con lo que yo le doy va a tener que comprar a los tres. Mirá que acá no va a poder. Acá no va a poder. Bueno, ¿y quién más? Contame. Después de la... Las chicas son todas lindas, no quiero nombrarlas porque si no voy a quedar mal. Pero Eduardo también, Balsa. Balsa, Balsa también, Amore, Rachi. Mario Abad. Mario Abad. Sí, hay mucha gente linda. ¿Y tu esposa te acompaña con esa banda y está integrada? Viene a las exposiciones de la mega, que ya es mucho, es mucho. Es muy importante. Es mucho. Pero cuando salimos con la banda tratamos de que... Sí, no, no, no. Lo que pasa es que los fotógrafos o los que van a sacar fotografías son... Ella desde el punto de vista del arte es una gran técnica ceramista, así que bueno. Ella tiene lo suyo también, para entretenerse. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tus hijos te acompañan? Mis hijos ya están casados, están fuera de casa, tienen su familia. ¿Tienes nietos, no? Tengo tres nietos. ¿Tres nietos? ¿Ninguno lo estás inculcando a la fotografía? No, todavía son muy chicos. Cinco años, mía, cuatro Gonzalo y una... De mía vi fotos. Es la única que se deja sacar fotos. El nene es más rebelde, Gonzalo es más rebelde. Escúchame, ¿dónde vas de vacaciones la próxima vez a sacar fotos, esas fotos tan lindas que sacás cuando te vas de viaje? A España. A España. Pienso hacer Andalucía. Vamos a ver. Ahí tenés para sacar muchas fotos, realmente. Realmente que sí. ¿Cómo, cuando hacemos las megas, este, ¿qué sentís ver tu foto ahí colgada? Que la ven muchísima gente porque el Centro Cultural sufre la actividad todos los días. sí, vos sabés que yo no no tengo, no soy todavía una persona que él tiene el ego que le gusta que la fotografía la vaya a ver mucha gente. No, no, no pienso en eso. Soy franco, no. pienso más en el momento que compartimos todos nosotros que en el después si hay mucha gente o no hay mucha gente, si le gusta o no le gusta la foto. nada más nunca estoy conforme con lo que expongo, ¿no? No, expones cosas lindas y no nosotros te lo diríamos porque nosotros lo que queremos es que expongan lo mejor de ustedes, ¿no? O sea, siempre le damos esa orientación. Sí, el día de la inauguración siempre son muy divertidas. Las hacemos divertidas. Eso es muy importante. La pasamos muy bien. ¿Qué es la palabra libertad? Ahora te voy a empezar a sacudir a decir con palabras. Libertad es lo que nos falta, es lo que anhelamos y yo creo que es justamente algo que nunca llegamos a alcanzar porque siempre nos ponemos un escaloncito más. Siempre un escaloncito más. ¿Qué son los límites? El límite es lo que debería haber dentro de la sociedad para saber lo que uno hasta donde uno puede llegar. Arte. El arte es todo. Yo creo que todo lo que hacemos es arte. Hasta el trabajo de un carpintero, el trabajo que hago yo desde el punto de vista también. Creo que el arte es todo. Todos hacemos arte. Cada uno amigos. Pocos y muy buenos. ¿Nuevos? No. ¿De años? De años. ¿Infancia? Uy, maravillosa. La mejor etapa de mi vida, maravillosa. Adolescencia. Divertida. Muy divertida. Y en una etapa de la adolescencia también un poco dura en el sentido de cómo nos teníamos que cuidar, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, no lo tenemos que hacer. Hoy no lo tenemos. Hoy hay otro tipo de miedos. Sí. ¿Tenés miedos? Sí. ¿A cuáles? ¿O a qué cosa? ¿A qué circunstancias? Y sobre todo hoy a la parte de seguridad, inseguridad, inseguridad que uno vive. Y miedo justamente por la falta de profesionalismo de la persona que te viene a robar. ¿Competencia? Inevitable. ¿Cómo inevitable? Explícame eso. Sí, sí, sí. Todo es competencia. ¿Todo es competencia? Todo es competencia. Oh, oh. Todo es competencia. ¿No compartir? Se puede compartir compitiendo. ¿Pero por qué competencia así tan tan categórico en todo? Sí. Capaz que porque yo soy una persona muy competitiva y lo veo así, pero yo creo que todos tenemos la competencia dentro de nosotros. Sí, no opino lo mismo. No, a ver, lo que no quiere decir es que... Ah, a ver, yo pongo una foto. Pongo una foto para ir al caso de una foto revista. Lo pongo para que me vean y si gano mejor. Ahora, hay una competencia dentro del grupo. Una competencia sana. O sea, hay que ver la competencia también como viene. Hay competencia que es sana y una competencia que puede llegar a ser desleal. ¿Sí? Pero por eso, o sea, depende cómo uno vea la competencia. Yo creo que la competencia existe siempre y la diferencia es que puede ser sana o desleal. O sea, una. ¿Vos qué hacés collage? ¿Alguna vez bajaste de internet fotos que no fueran tuyas? ¿O pedazos de foto? ¿O pedazos? No. ¿Lo harías? No. No, lo que hice fue ahora últimamente en base a un programa que tengo estos gratuitos que vienen en los teléfonos celulares calcomanías. Eso sí, estoy jugando bastante con eso. Y creo que puse en un par de fotos que tienen alguna de esas calcomanías. Sí, por ejemplo, el señor tirando con la piola que te está tirando. Exactamente. Muy bueno. Muy bueno. Esa fue buenísima. Sí, esa es realmente. La serie es espectacular realmente. Más que individual si ves el conjunto, ¿no? Pero en esa que te está tirando y te está arrastrando. Es muy interesante. Pero eso está en base a programas, ¿eh? Bueno, vos sabés que en Analógica si está un gran artista fotógrafo, Juan Carlos Villarreal, que premio nacional de que año, año 70 y pico, o principios del 80, que hizo Volar, Volar. y dibujó, como vos tenés el muñequito, dibujó una mujer, o sea, la foto es la cara de una mujer y todo como si está volando todo lo que era en carbonilla y en lápiz, todo como si estuviera como en un avión que anda en el aire. Interesantísimo. O sea, lo que vos hiciste nosotros lo aceptamos porque ya lo hacíamos en lo analógico, o sea, en laboratorio. O sea, es que, no, yo lo que te planteo es, me gusta esta carita, me gusta esta escalera, la saco y hago con la... ¿Eso no lo hacés? No. ¿Respetás el derecho de autor? Sí. ¿Te gusta que te lo respeten? Sí. ¿Es una de las bases? Sí. Bueno, contame alguna anécdota que haya sido sacar fotos y te haya pasado algo, porque siempre guardamos. Una, esta que me estás diciendo de tu minolta que se te velaban los rollos, todavía no entiendo cómo, pero no importa. Anécdotas. Anécdotas hay un montón, pero básicamente las que más te llaman la atención cuando estás tratando de robar una foto, ¿no? Cuando robás la foto, las cosas que uno dice cuando... ¿en las fotos callejeras? ¿en las fotos callejeras? Fotos callejeras. Las cosas que pasan del otro lado cuando dicen no, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, ya me ha pasado en varias paradas de carro que me siento mal, realmente, me siento mal, pero lo que me gusta de la foto robada es justamente la expresión. o sea, ya tengo preparado después de muchos garrones que me comí el ir para atrás de la foto y mostrarle que no le estaba sacando a ella, sino que estaba sacando otra cosa. Entonces, sobre todo, sobre todo eso, esas son las... Bueno, que me... las otras son las caídas. Esas sí son. Esas son anécdotas fuertes. A ver, contame. Y por lo general suelo sacar fotos e ir caminando. Entonces, qué sé yo, estar en Florencia y caerme de ocho escalones, eso sí. La máquina salvada. La máquina salvada. O caerme en la Plaza Mayor de Barcelona torciéndome el tobillo el primer día. No, no, no. Esa me suele pasar mucho también. O sea, te metés adentro de la cámara y te metés ahí y ahí quedás. Sí. No te fijás todo a tu alrededor. No, no, no. O sea, marcás un objetivo y a eso vas. Sí. Y hay veces que la desesperación me lleva justamente a eso, a no ver que estoy caminando si tengo un pozo o no nada. Voy y... Escuchame, este... Hay tantas cosas que te quisiera preguntar, pero no te quiero llenar tampoco de preguntas. ¿Cuál es tu próxima foto? La mejor. Cosa que yo no sé si siempre uno dice que la mejor está por venir. Yo siempre tengo dudas. A ver, contame. Si la mejor está por venir o fue la que se hace a qué. No sé. Para vos hay una o hay varias. No, no, hay varias. Hay varias. Pero una que te marque. Y hay muchas. Por eso le insisto. La primera me marcó mucho. La de una negra mirándome en Chicago también me marcó muchísimo. la de Nueva York la de otra negra también mirándole una negrita chiquitita tocándole una plumita también me marcó muchísimo. Son fotos que capaz que a mucha gente no le dicen nada. Para mí son de lo más lindo que dicen. ¿Qué mensaje le dejás a tus compañeros a la barra? Que sigamos haciendo... No solamente a la barra porque pensá que entra mucha gente que no todos participan de la red pero sí participan de... A ver, yo siempre lo que digo es que sigamos disfrutando de esta pasión y de esta amistad en algunos un poco virtual en la otra semi virtual y en la otra un poco de reuniones básicamente eso o sea disfrutemos hagamos una competencia sana riámonos riámonos de la vida también Eso es lo bueno Sí O sea, lo bueno es juntarse competir pero estar disfrutando que es la parte de compartir porque estás compartiendo la imagen Bueno pero está tu señora también está presente tu señora así que correte 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 a ver contanos contanos sí, sí contanos correte un poquito contanos cómo vivís esta pasión de tu marido Cómo la vivo la disfruto Vos que sos una artista también Bueno me gusta la plástica sí Qué bueno Pero la comparto con él porque lo veo feliz lo veo feliz cuando está en la fotografía veo que lo disfruta que le mete ganas que no para y lo hace feliz a él me hace feliz a mí Qué importante que es eso es muy importante Y no me pone mal que esté con la fotografía todo el día Te iba a preguntar no te pone mal No, no, no que saque 5.000 fotos en las vacaciones está todo somos una pareja de un montón de años de casado ¿Cuántos años llevan de casado? 37 de casado más 5 de novio 42 es un montón es un montón y nos conocemos todo lo bueno y lo malo bueno esas son las verdaderas parejas lo bueno y lo malo no todo es lo bueno pero es muy interesante que des el apoyo ¿no? sí si él lo hace feliz a mí me hace feliz y cuando estamos de viaje y saca esas 5.000 fotos mientras él saca fotos yo disfruto del paisaje estoy siempre nos estamos merodeando todo el tiempo viendo dónde está uno dónde está el otro cuidándonos pero los dos disfrutamos bueno eso es importante y disfruto de sus fotos ¿y qué le dirías a los maridos y a las esposas de los que no acompañan a su pareja en sus gustos en sacar fotografía mirar arte que se pierden que se pierden grandes momentos de compartir de tenerse uno al otro de otra manera sí bueno eso es lo más lindo sí te agradezco mucho te agradezco también a vos por favor gracias por invitarme y no sé una gran artista sí con tan no ¿qué haces en plástica? varias cosas cerámica cerámica pintura no máscaras venecianas ay qué belleza mosaiquismo o sea me atrae todo tuve mi tiempo de pintura también pero me gusta más levantar las manos de otra manera con el material trabajarlo de otra manera y eso no es que te está abriendo mucho más la amplitud que tenés para aceptar la fotografía totalmente pero como yo disfruto y lo veo disfrutar a él yo comparto cuando me llame me dice mirá qué te parece esta foto qué te parece y cuando le tenés que dar con un caño se lo das sí totalmente cuando le digo esto a mí no me gusta le digo no me gusta ¿te lo acepta? sí me lo acepta ah bueno menos mal eso es bueno eso es bueno bueno en algún momento cuando hagas alguna exposición mandá la fotorrevista para hacer publicidad bueno ¿estás exponiendo en algún lado? no ahora es todo intramuros pero tendrías que hacerlo porque la cámara de comercio de Lomas es muy interesante para acercarte a ella hace unos años atrás puse junto con mi papá tu padre mi papá tiene 87 cumple ahora el 25 de mayo se dedica a la sala y de chico aprendió pintura yo creo que están los genes ¿sí? y abandonó cuando se casó retomó a los 70 y largos y en un momento dado nos salió una oportunidad de exponer en el municipio de Lanús en la casa de cultura de Lanús juntos que fue una cosa para mí importantísimo estar con mi papá exponiendo sus cuadros y yo mis esculturas en cerámica que belleza sí, sí, sí fue muy lindo hermoso muy muy lindo bueno, bueno yo les agradezco tanto y a mirarla y vamos a ir disfrutando de las fotografías que me envías y vos este es un gran artista yo lo admiro es un gran creador a veces arma cada foto que lo quedo mirando a veces las fotos son creativas son creativas aparte tienen su toque o sea yo no veo los nombres cuando estoy eligiendo acá está la mano de Bellini ¿entiendes? porque va marcando por eso le preguntaba qué era lo que le gustaba y la creación está muy bien muy importante así que un mensaje para todos mis amigos fotorrevisterios traten de no venir con su pareja porque al final de cuentas le terminan sacando protagonismo con su pareja con su pareja Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video